¿Sabías que Lucianita está saliendo con otro? Al fin se olvidó de Nicolás. Ay, la que se va a poner feliz es Grace cuando se entere. Ya se enteró. ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo sabes tanto, Vanessa? Ay, Charito, mira. Aquí en la peluquería, una se entera de la vida de todo el mundo. De todo el mundo, menos en la peluquera. Ay, ya, está bien. Pregúntame lo que quieras, soy un libro abierto. Ay, Vanessa, a mí lo que me intriga mucho es... ¿Por qué don Gilberto y tú se odian tanto? Perdón, creo que te molesté. No, no importa. Ay, Charito, tú eres la única en que puedo confiar. Pero prométeme que no se lo vas a decir a nadie, ¿sí? Esto es algo que me atormenta desde hace muchísimo tiempo. Y es el motivo por el que yo me separé de mi hermanita. Gilberto siempre estuvo detrás de mí. Perdóname, Vanessa, pero me cuesta mucho creer lo que me estás diciendo. Don Gilberto adora a doña Nelly. Charito, ¿me creerías capaz de mentirte con algo así? No. Charito, yo adoro a mi hermanita. Y sería incapaz de fijarme en Gilberto. Supongo, pero... Ese hombre, ay, Charito, ese hombre, desde siempre, me mira con lascivia, con deseo, con... Vanessa, Vanessa, ¿te sientes bien? Vanessa. Charito, Gilberto, no es la persona que ustedes creen. Toma. Ay, gracias, Charito. Yo nunca hice nada para incentivarlo, pero mis formas lo atraían. Tú sabes, una es demasiado bella y los hombres son todos iguales y no se controlan. Vanessa, ¿me estás diciendo que entre don Gilberto y tú pasó algo? No, 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 ay, Dios, me libre. No, 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 yo no permitiría que ese degenerado me ponga un dedo encima. Pero sí, hacía hasta lo imposible para quedarse a solas conmigo. Ay, con lo bueno que se le veía a don Gil. Ay, no sabes lo incómoda que me siento. Lo que me estás contando me parece horrible. Y lo peor es que Nelly nunca me creyó. Ni siquiera cuando yo le dije que su próspero hacendado nunca existió. Ay, Gilberto siempre supo cómo enredar a mi hermanita. Siempre, Charito. Vanessa, yo entiendo cómo te sientes. Pero, ¿no crees que ya es hora de dejar de lado los rencores y dar vuelta a la página? No, después de todo ha pasado tanto tiempo de eso y... Don Gilberto ya es una persona mayor y... Sí, sí, yo sé eso del refrán. Que el tiempo mata las heridas, ¿verdad? Pero... Ay, Charito, lo que no le ha matado es la mañosería. Él me sigue viendo con esos ojos de mañoso. Y ya no sé qué hacer. Ay, Charito. Ay, Charito. Ay, Charito. Ay, Charito. ¡Gracias!